Llega el cuarto festival internacional de la salsa Sábado primero de octubre En el diamante de béisbol En vivo con Rey de la Paz Luisito Carrión David Pavón Pedro Brun Cheo Andújar Roberto Lugo Adalberto Santiago Glenn Monroy Willy García Roberto Blades Amilcar Boscan Y la fuga Compra tus boletas antes de que se agoten Al 310-394-5511 310-394-5511 Patrocina Ron Viejo de Caldas